Como te decimos siempre, cada viernes de alguna manera tratamos de distender y darle un poco de espacio a la cultura, un poco de espacio también inclusive a cuestiones más entretenidas, a cosas que te podemos proponer para que te entretengas y que alimentes un poco el alma. Te voy a hacer escuchar ahora un poquitito de algo que a mí me moviliza, me conmueve y después vamos a tener una charlita. Pero mirá qué lindo esto creo que sucede en la ciudad de Marreplata, si no me equivoco. Mirá qué lindo lo que tengo para que escuches y si lo estás viendo concentrate un poquito en esta imagen, dale. No era Marreplata, era Punta del Este. Yo vi un edificio y pensé que era Marreplata. Bueno, es hermoso lo que ocurre y se trata de Duilio Smiriglia, un enorme tenor, un enorme músico, un enorme talento, a quien tenemos el gusto de tener del otro lado. Duilio, ¿cómo te va? Raúl Ovasquez te saluda de este lado. Es un placer saludarte. ¿Qué tal, Raúl? El placer es mío. Gracias, gracias por esta presentación y por este espacio. Por favor, faltaba más. Vos sabés que a mí me emociona, primero me emociona mucho escuchar este tipo de música, sobre todo en tu voz, porque es algo a lo que uno podría aspirar y no puede, digo. Es muy difícil hacer lo que haces y es claramente consecuencia de un talento que, bueno, seguramente Dios te regaló y del cual estás haciendo muy buen uso y eso realmente a mí me emociona. Sobre todo ese pincherón del final tan poderoso y tan fuerte con el que, bueno, más de una vez lo hemos disfrutado en tu voz, en la voz de Pavarotti y de tantos otros. Sinceramente, nada, la primera pregunta tiene que ver con ¿cómo manejás el don este que Dios te dio? ¿Y cómo lo empezaste a disfrutar? ¿Desde qué momento te diste cuenta que tenías este don increíble? Ay, mirá, la verdad es que yo no sabía que podía cantar de esta manera. Yo empecé a tomar clases a los 32 años. Mirá, todo un mensaje ese, Duilio, ¿eh? Todo un mensaje, digo, porque más de una vez uno intuye o cree que, bueno, esto viene de chico, que lo venís educando desde los 5, 4, 6, 7, 8 años y, sin embargo, vos nos contás que a los 32 empezaste a tomar clases de música. Sí, a los 32 fue, a ver, me pasó algo que me llevó a querer intentar cantar de esta manera. Y, bueno, a partir de eso que me pasó, tuve una gran movilización interna y tuve un deseo, un sueño de alguna vez poder conectarme a través de la música, a través del canto, con los otros emocionalmente, como me había pasado a mí al escuchar la palabra. Y, bueno, en ese intento es que empiezo a estudiar y, bueno, las cosas después, a veces cuando uno se entrega, la vida, el universo, Dios, te van marcando el camino y te acompañan y, bueno, y las cosas se fueron dando de tal manera que tuve oportunidad de ganar algunos concursos, de viajar al exterior para estudiar y empezar a hacer presentaciones. Y, bueno, y acá estamos. Qué maravilla, qué maravilla. Y el acá estamos implica algo muy lindo que va a suceder ahora el próximo 6 de julio, donde hay una única función. Bueno, y yo invito a la gente, invito a todos los oyentes a que estén atentos a este 6 de julio y que traten de sacar entradas. Contanos, estás hablando, estamos hablando de reencuentro, de algo que, bueno, ha sucedido un par de veces, una de ellas es, creo que prepandemia o en la pandemia, un reencuentro con Matías Chapiro, y justamente a partir de este nombre, reencuentro, bueno, seguramente en el Teatro Castor y Pollux, allí, cerca de Clarín, me acuerdo, de Centacorí al 900, digo cerca de Clarín porque uno publicitario, más de una vez ido para esos lugares a laburar. Se va a dar este reencuentro hermoso entre dos talentos increíbles. Contanos, son dos músicos prestigiosos y que nos van a ofrecer algo muy interesante. Contanos, contanos un poquito de este nuevo desafío. Mirá, nosotros en la pandemia, cuando todavía estábamos cada uno en su casa, pensamos, necesitábamos hacer algo, expresarnos, y primero, vía Zoom, empezamos a charlar... Qué momentos duros aquellos, para los artistas, ¿no? Qué momentos duros, me vas a hacer recordar momentos complejos, realmente. Sí, momentos complejos, es verdad. Y muy, bueno, de introspección también. Y en medio de esta situación, lo que charlábamos con Matías Chapiro, con quien hicimos este reencuentro, con quien hacemos este reencuentro, dijimos, bueno, a ver, empezamos a rastrear en nuestras historias personales, nuestras historias de vida, y cuántas veces los habíamos encontrado y reencontrado en el tiempo. Lo que hicimos fue un relato de muchas anécdotas que nos fueron encontrando, de muchas historias, todo lo que contamos nosotros sucedió. Y bueno, y cada momento, cada anécdota, cada historia que se cuenta, tiene una música. Ah, mirá. Y la música no es solo lírica, digamos, si bien mi actividad principal me lleva en general a cantar ópera, o hacer alas líricas, en esta oportunidad, como es un recorrido por nuestras vidas, no es solamente canto lírico, hay algo de folclore, hay algo de fitopáez, hay música distinta. Claro, la recorrida abarca lo lírico, lógicamente, y te metés en lo popular, que siempre es bienvenido, ¿viste? Siempre, por lo menos para aquellos que disfrutamos de la música, siempre es bienvenido encontrarte un tipo de canto, que está marcado claramente en lo lírico, justamente interpretando cosas populares, como vos decís, de fitopáez y tantos otros. Siempre es una mirada muy linda y que te enseña a reconocer la música que tanto nos apasiona, en una voz educada y bien distinta. Siempre es interesante eso. Mirá, a nosotros, a mí en lo personal, me encanta poder interpretar otros estilos musicales y sí hay algo que atraviesa todas estas músicas, que toda esta música es bella. Claro. Todo tiene un contenido, no es solo una música que está. Exacto. Es una música bella. Todo lo que nosotros hacemos en esta obra realmente es muy bello, es muy sentido y hay mensaje. Esto que vos contabas cuando yo te conté un poquito cómo había empezado. Bueno, parte de mi historia de vida también está acá y encontrar el para qué y hay un mensaje. Hay un mensaje. Entonces, es mucho más que un concierto. Exactamente. Es mucho más que compartir un poco de música. Estás compartiendo un poco tu historia, tu vida, rememorando. Bueno, lo que vos decías, ¿no? Desde cómo te conociste seguramente con los años, viste que a nosotros, por lo menos a veces me pasa a mí, algunos momentos de tu vida están relacionados con una música en especial, ¿no? Seguramente tiene que ver eso y cuando eso sucede, bueno, la emoción se multiplica, ¿no? Totalmente, totalmente. Para nosotros es muy fuerte todo lo que sucede, todo lo que contamos, todo lo que relatamos y porque esas músicas tienen mucho que ver. Era como, estas canciones son las que musicalizaron esos momentos. Claro. Y tenemos historias hermosas, no quiero spoilear mucho, pero tenemos historias realmente hermosas. Tenemos desde un concierto benéfico que se hizo en una sinagoga a beneficio de un cura. Mirá. Qué barba. Y eso tiene una música. Y, bueno, nada, muchas, muchas de estas situaciones que nos llevan a pensar, que nos llevan para adentro. Y además, bueno, en esta oportunidad también tenemos, invitamos a dos amigos, a otro cantante, Nicolás Romero, que es un querido amigo, otro tenor, que viene de Casamarca, que va a compartir con nosotros alguna canción y que también tiene que ver con alguna de estas historias que relatamos. Y a otro queridísimo amigo, que se llama Leandro Sibori, que es artista plástico. Ajá. Y que también va a tener una participación. Nada, es una reunión de amigos con... Con talento. Contando muchas historias y con linda música. Qué linda. Sí, hay mucho talento, pero hay mucha emoción y hay mucho amor por esto que hacemos. Eso es lo que suma, seguramente. Lo tengo aquí a mi lado a Matías Urtac, compañero aquí de camino, que te quiere hacer una pregunta. Hola, Duilio. ¿Cómo estás? Buen día. Encantado, Matías. Encantado. Igualmente, igualmente. Bueno, yo te quería preguntar por cómo es tu rutina con el cuidado vocal. ¿Cómo cuidás esa voz? ¿Cómo mantenés tu salud vocal? Mirá, por lo pronto, en esta época del año, cuidarse de los fríos. Para nosotros hay como una pequeña fórmula casera que es té, miel, limón y jengibre. Es como un básico. Sí, sí. ¿Sabés que los locutores también? Sí, sí, sí. Estamos en eso. Obviamente. El cuidado de la voz. Y además desde lo natural. Y bueno, obviamente, parte de mi actividad también tiene que ver con la docencia. Entonces, los ejercicios para poder, para no empujar el sonido, sino dejar que fluya y no hacer fuerza. O sea, lo mismo que ustedes cuando hablan, ¿no? Claro, claro. El trabajo con el diafragma. Cuestiones técnicas muy específicas, pero que bueno, que todos los días hay un trabajo para intentar que el sonido fluya. Y para que este sonido sea el transmisor, el medio, sobre todo, además de que obviamente es la voz. Claro. Pero el objetivo final en realidad es poder transmitir emociones con la voz. El cual. Y animarse a cantar ópera que no es fácil. ¿Qué consejos le das vos con tu sabiduría, con tu experiencia? ¿Qué consejos le das a los jóvenes cantantes que aspiran a una carrera en la ópera? Mirá, lo que yo les diría más que nada es seguir lo que sienten. Digamos, no claudicar en ese sentido. Dedicarse al arte profesionalmente no es fácil. Pero como no es fácil en general cualquier actividad, uno tiene que conectarse con esto que nos apasiona desde ese lugar y hacer un acto de entrega. Y a partir de eso las cosas, en general, empiezan a suceder y encaminarse. Y después, bueno, a veces sucede que uno puede tener una carrera más exitosa, menos exitosa, con más viajes, con menos viajes. Pero en definitiva, lo que yo creo es que no nos podemos olvidar de esa conexión, para qué, cuando uno empezó, qué es lo que nos llevó a hacerlo. Y ese es el punto, no olvidarnos de eso. ¿Cuál era esa necesidad interior tan fuerte que nos llevó a intentarlo, a aprender? Seguro que no era ser famoso. Está igual, a eso iba. A eso iba. Y pasa, sucede, eso es otra historia. Y hay que ver, llegado el caso, si eso da felicidad o no. Pero por eso digo que lo importante no pasa por ahí. Pasa por serse fiel a uno mismo, intentarlo estudiar, encontrar, buscar y encontrar buenos maestros, ser exigentes con uno mismo y con aquellos que están alrededor para ayudarnos. Y dentro de esa fielidad que vos estás comentando, ser fiel a uno mismo, me parece que también está enmarcado este reencuentro del que estás hablando. Porque en definitiva, vos podés, sabemos que tenés un recorrido enorme y de mucho talento y de mucho éxito con la ópera, has tocado, has cantado, digo, en los mejores escenarios del mundo. Seguramente ahora hablaremos un ratito de lo que representa haber cantado, como hacés habitualmente en el Colón, que es una de las salas más prestigiosas del mundo. Pero digo, esa fidelidad también me parece que tiene que ver con reconocer y rendir homenaje a esos momentos que te han llevado hasta acá. Ah, digo, el hecho de cantar con alguien un tema popular, que seguramente cantabas, no sé, en la ducha o cantabas por ahí en tu casa solo y has generado alguna emoción, y hoy reconocerlo y hacerlo parte de un show, habla un poco de esa fidelidad hacia vos también, ¿no? Y bueno, sí, es que no podría ser otra cosa más que intentar esto. La verdad es que no deja de ser un intento, pero es como un intento con una enorme cuota de entrega a este sentir y por haberlo hecho de esa manera es que también fueron pasando y apareciendo las cosas que me fueron pasando y apareciendo. Claro que sí. Entonces, bueno, confiar en eso, confiar en eso, no me saldría hacerlo de otra manera. Entiendo, entiendo. Seguramente la gente va a encontrar eso, seguramente la gente va a disfrutar esto que nos vas a regalar el próximo 6 de julio. Es una única función, por lo tanto es importante comentarle a la gente que se meta allá en Platea Net, ahí es ese lugar, ¿no, Duilio? Sí, en Platea Net, para que el próximo 6 de julio puedan disfrutar de esta función única, este reencuentro entre dos amigos como son Duilio Esmiriglia y Matías Chapiro, que, bueno, te van a regalar un montón de cuestiones que tienen que ver con el corazón, más allá de lo maravilloso que es escuchar la buena música y escuchar cosas bien profundas y bien del corazón también, escuchar y entender una historia a partir de lo que vos vas a cantar. La verdad que para mí ha sido un enorme regalo convocarte esta mañana. Ahora que nos vamos a ir, seguramente nos vamos a ir con un tema tuyo, pero yo te quiero hacer la última pregunta, porque tiene que ver también con lo que somos, digo, ¿no? Haber cantado en el Colón, viste que, a ver, yo soy fanático del tango y en algún momento vi la emoción de mi viejo cuando fue Osvaldo Pugliese a tocar en el Colón. Y realmente me emocioné. Me imagino que lo que debe ser para vos, aunque capaz que es cotidiano, lo que debe ser para vos cantar en el Colón y ser un tipo respetado, en el Colón debe ser también tocar el cielo con las manos, ¿no? Mirá, pasan muchas cosas. Por un lado, es como que no lo puedo creer. Como me ocurrió cuando canté, tuve oportunidad hace unos años, de cantar en una misa en la Basílica de San Pedro. Mirá. Y estar en un lugar como este, o estar en el Colón, y vos estás parado ahí, y es como... Tremendo. Si tomás mucha conciencia, es demasiado. Es como demasiado. Sí, sí, sí. Mejor ser inconsciente y no... y abstraerse, ¿no? Claro. Es como uno concentrado, tengo que hacer esto y lo hago... Me ocupo solo de eso, de cantar, de la voz, de mirar ahí, porque si tomás mucha conciencia, es como un montón. Exacto. Entonces, son estas dos cosas. Por un lado, enfocado, y por otro lado, en esos momentos que tomás conciencia, y decís, ¡guau! Es como, bueno, nada, es cumplir un sueño, ¿no? La primera, primera, primera vez que me tocó pararme en el escenario fue en un examen de ingreso, cuando ingresé al instituto a estudiar al color, y tenía que subir una escalerita, y recuerdo que después de cantar, casi que no podía bajar las escaleras, porque me temblaban tanto las piernas que tenía miedo de caerme. ¡Qué maravilla! Y, bueno, nada, un privilegiado... ¡Qué maravilla! Ya lo creo, ya lo creo. ... poder transitar esos lugares. Ya lo creo. Bueno, privilegiados serán aquellos que tengan la oportunidad de escucharte, y, como decíamos recién, para este 6 de julio, aprovechar esta única función de reencuentro, y meterse ya en Platea Net, para que este 6 de julio, allí en el Teatro Castor y Pollux, un tacuarí casi al mil, al 900 creo que es, poder disfrutarte. Duilio, para mí ha sido un enorme regalo convocarte, y que nos ayudes a vestir de cultura un poquito este humilde programa. Así que te agradecemos mucho, querido amigo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, el regalo es para mí, ha sido para mí estos minutos charlando con ustedes a corazón abierto. Así que, gracias. Gracias a vos, querido amigo, un placer enorme. Era Duilio Esmiriglia, protagonista de un muy lindo reencuentro con Matías Chapiro, que yo invito a que lo disfruten y que lo vivan. Es un tipo de, un enorme talento, un enorme, enorme talento. Yo tuve el privilegio de escucharlo y de emocionarme. Y les voy a regalar ahora, si Javi aprieta ahí algún botón, un momentito de Duilio para que lo escuchemos y disfrutemos, y de alguna manera sea la antesala de esto que va a ocurrir el 6 de julio. Dale, y luego volvemos y nos retiremos. Dale. Me da mucho placer cantar con vos, Duilio. Ay, a mí también. Es un regalo, un regalo. Me da mucho placer cantar con vos, Duilio. Me ha dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, al llegar hasta el umbral, un candado de dolor, me detuvo el corazón. Nada, nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás, para decirte que hoy he vuelto a arrepentir a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo Dios, y hasta el eco de tu voz, de la nada me responde. La cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, 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 nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú, todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud.